Gloria a Dios, gracias hermanos de coro, puestos de pie por favor, van a cantar con ganas, no cambiará, amén, con ganas, ahí búsquenlo en la pantalla, con ganas, cantando, no cambiará, amén, gloria a Dios que Dios no ha cambiado, verdad, todos cantando con ganas Soy del Padre fiel, sabe quien yo soy, por la fe tendré, no cambia ayer ni hoy, al caer o vencer, me apoyará, su perdón, protección, conmigo es, amén, con ganas todos, no cambiará, igual será, Cristo no ha cambiado y no cambiará, que gran amigo, tan puro y digno, yes, Cristo no ha cambiado y no cambiará, y Él es digno de suprema alabanza, dice la Biblia, y eso quiere decir que cuando estamos alabándolo a Él, todo cristiano debería estar con ganas, del corazón cantándole a Dios, amén, el amor del Señor no se apartará, todos juntos, el amor del Señor no se apartará, en su ley confiaré, y en su fidelidad, en temor o dolor, si no veo su faz, su poder por doquier, con ganas todos, no cambiará, igual será, Cristo no ha cambiado y no cambiará, que gran amigo, tan puro, yes, así es, Cristo no ha cambiado y no cambiará, no cambiará, igual será, Cristo no ha cambiado y no cambiará, que gran amigo, tan puro y digno, Cristo no ha cambiado y no cambiará, gloria a Dios que Él no cambie.